Los increíbles misterios de la Biblia siempre han despertado nuestra curiosidad y asombro. Entre las páginas sagradas hay un extracto que habla de tres cielos. Esa es la parte que exploraremos en este vídeo. Desentrañemos qué significan estos cielos y qué simbolizan espiritualmente. Prepárese para inspirarse y ver su fe desafiada. Profundicemos en la palabra de Dios y descubramos los secretos de estos cielos celestiales. Siguiendo la descripción de la Biblia, el primer cielo es el que vemos desde la Tierra, el cielo visible. Es la atmósfera que nos rodea donde se producen los fenómenos del tiempo. Es como el espacio justo encima de nosotros. Es donde están las nubes, donde respiramos y donde vuelan los pájaros. Este cielo es el trozo más cercano a la Tierra y está formado por varias capas de aire. También es donde soplan los vientos y donde la atmósfera se encuentra con el espacio exterior. La Biblia no entra en muchos detalles científicos sobre el primer cielo, pero habla de él de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando habla de la creación de las aves y de los animales voladores, dice que Dios los hizo volar en el firmamento del cielo, como dice en Génesis 1.20. En definitiva, el primer cielo, según la Biblia, es nuestra atmósfera, donde suceden las cosas meteorológicas, las nubes y donde vuelan los pájaros. Ahora vayamos al segundo cielo, el espacio que está ahí fuera. A esto también se le llama cosmos o cielo nocturno. Es donde están las estrellas, los planetas, las galaxias y el universo entero. Está mucho más allá de la atmósfera de la Tierra y es una de las cosas más asombrosas que Dios ha creado. La Biblia habla mucho de este segundo cielo y cuando lo miramos de noche, podemos pensar mucho en el tamaño y el poder de Dios, quien creó todo esto. El segundo cielo está pintado como un lugar de incomparable belleza, donde las estrellas brillan como joyas preciosas esparcidas por el oscuro manto del espacio infinito. En este escenario, Abraham fue llamado por Dios a intentar contar las estrellas, simbolizando el número de su futura descendencia, como vemos en Génesis 15, versículo 5. Este mismo espectáculo celestial también se describe en el libro de Isaías, que exalta la esplendor de las estrellas y el perfecto orden que siguen, como testimonio vívido de la grandeza divina mencionado en Isaías 40, verso 26. Además de su belleza, el segundo cielo está vinculado a fenómenos celestes y acontecimientos proféticos que marcan el curso de la historia. Nos invita a levantar la vista y contemplar la grandeza y magnificencia del universo, recordándonos la majestad de nuestro Creador. Cada estrella es un poderoso recordatorio de la presencia de Dios en toda la creación y de su soberanía sobre todo el cosmos. Pasando al tercer cielo, el mencionado en la Biblia, encontramos lo que se conoce como el cielo celestial, la morada espiritual de Dios y el lugar eterno de los justos. Este es el más alto de los tres cielos y simboliza el dominio divino, donde la presencia de Dios brilla gloriosamente e innegablemente. Es un lugar de esplendor incomparable, donde la eternidad encuentra su máxima expresión. En este tercer cielo, Dios se manifiesta de manera trascendente, revelando su gloria de manera incomparable. El tercer cielo a menudo se relaciona con el concepto de paraíso, un lugar de perfección y tranquilidad donde los justos son recompensados después de la muerte con la promesa de la comunión eterna con Dios. La Biblia menciona el tercer cielo en pasajes cruciales que nos ofrecen vislumbres de su majestuosidad y significado espiritual. Uno de los pasajes más emblemáticos lo encontramos en las palabras del apóstol Pablo en 2 Corinthians 12, 2, 4, donde relata una experiencia de ser llevado al tercer cielo. En este relato, Pablo llama paraíso al tercer cielo, un lugar de elevación y comunión íntima con Dios. El tercer cielo es un reino de pureza, santidad y perfección, donde ya no hay tristeza, dolor ni pecado. El libro del Apocalipsis también alude al tercer cielo al describir la visión de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, preparada por Dios para los justos, según Apocalipsis 21. 2. En esta visión, la ciudad resplandece con gloria divina. Sus calles están hechas de oro puro y sus puertas están hechas de perlas, simbolizando la belleza y santidad de este lugar celestial. El tercer cielo, como destino final de los devotos seguidores de Dios, es el lugar donde experimentarán la presencia divina y la comunión eterna con el Creador. Es un lugar de alegría, paz y perfección, donde la gloria de Dios todo lo ilumina y donde toda lágrima es enjugada. Aquí las almas encuentran un refugio eterno, donde todas las promesas de Dios se cumplen en plenitud. Esta es la mayor promesa de la esperanza cristiana, la realización de la vida eterna y la recompensa suprema para todos los que han confiado en Dios y han seguido su camino. Así llegamos al final de este increíble viaje. Pasamos por dos misterios, la atmósfera de la Tierra y la grandeza del cosmos, hasta llegar al hogar eterno de Dios en el tercer cielo. Cada capa celeste nos reveló una parte especial del plan divino. Este viaje nos inspira a contemplar la majestuosidad del Creador y la maravilla de su creación. Nos recuerda la esperanza que tenemos en Cristo y la promesa de un paraíso celestial para todos los que creen. Gracias a todos por seguir este viaje espiritual con nosotros y ver el video hasta el final. Les pido que si les gustó el video y quieren recibir más de estos benditos contenidos, se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones para no recibir más de estos benditos contenidos. Te pierdas cualquiera de nuestros videos. Que la gracia y la paz del Señor estén con cada uno de ustedes hoy y siempre.